Hermano, tiene o trae su propio afán. Hoy está aquí, mañana no sabemos en dónde vamos a estar. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos si nos van a estar cafeteando, mis hermanos. Esa es la realidad de la vida. Nos ha pasado muchas veces saludar a un siervo, hermano, Dios le bendiga, y mañana de repente le llaman a uno, le dicen, Pastor, fíjense que juladitos de tal lo están velando en tal funeraria. Pero a veces uno no lo cree porque dice, hermano, pero estaba vivo, sí, estaba vivo, pero a Dios le plació llevárselo. ¿Cuántos se quieren ir con Cristo ya? Llévatelo, Señor. Amén. Aleluya. Dios bendiga a mi hermano Mario Rigoberto. Es una bendición grande, hermanos, poder compartir en este lugar. Dios bendiga a los pastores, hermano pastor, es un honor, un privilegio, hermano, poderle conocer a los ministros de alabanza. Dios les bendiga, hermanos, adelante con Cristo Jesús. Fíjense, hermano, que a este lugar solo los valientes vienen, hermano. Hace unos años atrás, hermano, hacíamos culto nosotros en este lugar y subíamos hasta la bandera. Yo miraba cómo aquellos hermanos llevaban la planta, hermano. Cómo aquellos hermanos llevaban la bocina, hermano, llevaban los instrumentos y nos íbamos hasta allá arriba, hermano. Ya los hermanos cuando llegaban decían, pastora, ya no queremos nada. Mejor vámonos de regreso. Pero decíamos algo. Hoy aquellos hombres que un día cargaron bocina, pastora, hoy son aquellos hombres que están alabando, glorificando el nombre del Señor. Hombres de poder, hombres, hermano amado, que han sido levantados para gloria y para honra de su nombre. ¿Cuánto dicen amén? Dios bendiga al hermano Mauricio Tibuilá, al joven que le acompaña también. Dios bendiga a los cantantes. Amén. A las solistas, Dios les bendiga, siervas del Señor. Yo sé que su trabajo no es en vano. Amén. ¿Cuánto creen que lo que hacemos no es en vano? A veces, hermano, nos cuesta venir a este lugar. ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde la carne sufre. Aquí es donde la carne se sujeta. Alguien dice, hermano, voy a orar, hermano amado, medio día en el altar de Dios. Llega a las nueve de la mañana, a las once de la mañana se va. Pero aquellos hermanos que duermen desde las piedras, hermano, están tuidos a las dos de la mañana. Mucha gente se pregunta, dice, ¿por qué será que cómo lo usa Dios? Porque acá se ha sabido ganar el ministerio. Seis años, hermano Mario, que no han sido fáciles. Hablaba con él un poquito ayer, le decía, ser siervo, haciendo cuentas, usted empezó en agosto del año 2013 en este lugar a bendecir el nombre bendito de Dios. Y hasta aquí Dios no lo ha dejado. Quiero bendecir a los hermanos de Cabricán. Por ahí hablaba un hermano conmigo, me decía, pastor, allá van a estar mi familia, allá van a estar alabando el nombre del Señor. Yo no sé si están todavía, ya se fueron. Los de Cabricán ya se fueron. Bendito es el nombre del Señor. Solo vinieron, hermano, desayunaron y se fueron. Póngase de pie, por favor. A ver si lo molesto, siervo, con un fondo, perdone. Bendito es el nombre del Señor, gracias. Le voy a pedir que se ponga de pie y quiero predicarle un mensaje, hermano, en esta preciosa mañana. Yo siempre digo, hermano, cuando predico la palabra, no me tardo más de 120 minutos. Amén. Le prometo no pasarme de los 120 minutos. ¿Están conmigo? Yo sé que algunos, hermano, ya el estómago les hace, quiero comer, quiero comer. Pero dígale, te aguantas en esta tarde. Amén. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Cuando lo tenga, dice amén. Capítulo 3 del primer libro de Samuel. Abra su Biblia. Quiero hablarle, hermano, sobre el llamamiento divino. ¿Cuándo escucharon el mensaje? ¿Cómo se titula? El llamamiento divino. Cuando lo tengas, por favor, dice amén. Y juntos lo vamos a leer para honra y gloria del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, en adelante, dice la palabra. Lo leemos bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vamos a la letra, dice la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, oiga lo que dice, escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba, ¿qué estaba haciendo Samuel? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. ¿Qué hizo Dios? Dios llamó a Samuel y él respondió, eme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, eme aquí, ¿por qué me has llamado? Y Elí le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamaré dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó las otras tres veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oye le retiñirán ambos oídos. Cierrenme su Biblia, por favor. Y le voy a suplicar que le dé un buen aplauso a nuestro Padre Celestial. Quiero hablarle un mensaje, hermano, sobre el llamamiento divino de Dios. Diga conmigo, llamamiento divino de Dios. Una vez más, llamamiento divino de Dios. Sabe, hermano, que hay muchos ministerios, hermano, que no son puestos por Dios. Hay, hermano, diferentes tipos de pastores. Hay diferentes tipos de cantantes, de solistas, de ministros, hermano. Y el número uno de ellos, hay pastores, hermano amado, oiga, que han sido puestos por el hombre. Instruidos por el hombre. Capacitados por el hombre. De la misma manera, hay cantantes, hay solistas, hermano amado, que han sido puestos por el hombre. Pero también puedo decirle que hay hombres que han sido llamados, que han sido puestos por la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. Hay hombres que han sido llamados, hermano amado, por aquel rey grande, aquel rey soberano, alamado sea Dios, que en esta mañana te tiene en este lugar. ¿Sabe por qué te ha traído? Porque Dios en ti ha puesto su mirada. Yo siento algo de parte de Dios. Yo siento algo que está corriendo. Y sabes algo, quiero decirte, que tú no has venido a este lugar en vano. Tú has venido porque Dios había preparado esta mañana. ¿Y para qué? Para que Dios te hiciera ese llamado. Aleluya. Número uno, dije. Hay ministros. Voy a referirme a esta palabra. Hay ministros que han sido puestos por el hombre. Hace un hombre. Hay ministros, hermano amado, que se han puesto por su propia cuenta. ¿Usted no ha escuchado gente que dice, hermano? Yo quiero ser pastor. Porque muchas veces, hermano Mario, dice la gente, mi hermano, es que ser pastor es fácil. Es que ser un organizador de eventos, hermano, cualquiera lo hace. Hermano, que sabe algo. Esto no se hace ni por fama, ni por dinero. Esto no se hace porque hay billete, mi hermano. Esto no se hace porque hay dólares, al amado sea Dios. Esto, hermano, se hace para que la gloria, para que el poder de Dios, hermano, se mueva en este lugar. Y que no es lo mismo hacerlo por dinero, que hacerlo bajo la guianza de Dios. No es lo mismo hacerlo todo por dinero, hermano, que la presencia de Dios, que la fe, sea la que mueva montañas. Aleluya. Pero hay gente que dice, hermano, es que yo siento de Dios que voy a ser cantante. ¡Qué bueno! Tienes un buen pensamiento. Tienes un buen anhelo. Pero ¿sabes algo, hermanito amado? Para que sea un ministerio fructífero. Para que sea un ministerio bendecido. Espera el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, hermano, llega cuando quiere. El tiempo de Dios no es tu tiempo. La Biblia dice, el Señor va hablando diciendo, hermano, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque vuestros caminos no son mi camino, dice Dios. Oiga bien esto. Dios está hablando y está diciendo, aquí te voy a bendecir. Aquí voy a hacer cosa grande. Aquí voy a hacer cosa poderosa. Pero es a mi tiempo, dice Dios. Cuando dicen amén. Hermano, ministros puestos por sí mismos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe quién? Hermano, estos ministerios, hermano. Yo no sé si les ha pasado, pastores. Pero a mí me ha pasado. Probemos un evento en la capital, hermano. De repente me entra un mensaje, me entra una llamada. Alguien me dice, hermano, estoy viendo que está programando su actividad. Qué malo, siervo, no me tome en cuenta. Pero cualquier cosa, siervo. Aquí está mi número de teléfono. Hermano, gente, hermano, que se está prostituyendo del evangelio. Gente que se está ofreciendo, hermano. Usted va a la línea allá en la ciudad capital. Allá están aquí las muchachas. Así le hace, hermano. Pero nosotros debemos de aprender, hermano, a esperar y confiar en Dios. Pero también están aquí los ministros, hermano, que han sido puestos por Dios, hermano. Están aquí los ministros que han sido llamados por la mano poderosa de Dios. Oiga, en el momento que Dios llama a Samuel, dice la Biblia, hermano, que la palabra escaseaba. Que no había revelación con frecuencia. No había palabra con frecuencia. Pero, ¿sabes algo? En el momento más difícil es cuando Dios te llama. ¿Sabes cuándo obra Dios en tu vida? Y de qué forma Dios va a llamarte a ti. Hermano, quiero darte ejemplos en la Biblia. En la Biblia vemos otro llamamiento, hermano. En el capítulo 3 de Éxodo, usted lo puede ver. Alabado sea el nombre de Cristo, dice la Biblia. Hermano, que cuando Moisés apacentaba las ovejas de Yetro, su suegro. Dice la palabra. Hermano, que iba caminando cuando de repente vio un arbolito pequeño. Hermano, una zarza que ardía. Y cuando Moisés se da cuenta, aquella zarza que estaba ardiendo. Alabado sea Dios. Y no se consumía. Oiga bien esto, dice la palabra. Hermano, que Moisés, hermano amado, se admiró de aquella zarza que no se consumía. Hermano, la curiosidad lo llevó hacia aquel lugar. Oiga bien, aquí hay gente que tal vez dijo. Hermano, allá en el cerro quemado. Va a haber una vigila. Va a haber ayuno. Yo voy a ir para ver qué pasa. Pero no veniste por gusto. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay algo que Dios va a hacer en tu vida. Hermano, a Moisés le pasó lo mismo. Moisés se acercó a aquella zarza. Y cuando escuchó aquella voz que habló en medio de la zarza que dijo. Moisés, Moisés, Moisés. ¿Cuántas veces habló Dios? ¿Cuántas veces le habla Dios a mucha gente? Porque viene malo. Cierro mío, dice el Señor. Eres profeta. Ahí empieza, y empieza a decir un montón de cosas, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Antes de venirme para acá, hermano amado. Habla un pastor conmigo. Me dice, pastor Edwin, Dios le bendiga, hermano. ¿Sabe una cosa? Hay un pastor que está hablando muy mal de usted, hermano. Pero, ¿sabe una cosa, hermano? Yo no le creo nada. Porque él dice que es profeta. Porque él dice, hermano amado, ¿qué es esto? Dice que es lo otro. A veces me ha profetizado. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Hasta día y fecha me ha dado. Lo que no me ha dicho es de qué año Dios lo va a hacer. Porque, hermano, estoy esperando y nada se cumple. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermano, hay gente que se emociona. ¿Y sabe algo? La emoción, hermanos, es pasajera. Músicos, la emoción es pasajera. Tenemos ministerio de alabanza en nuestra congregación, hermanos y hermos. Y nos damos cuenta, hermano. Mira, empiezan con todo, hermano. Y parecen llamarada de tus, hermano. Porque cuando comienzan, hermano amado, pastor, vamos a orar. Pastor, vamos a ayunar. Pastor, queremos ensayar. Pastor, queremos hacer eso. Pero de repente pasa un mes. Empiezan a venir la lucha. Empiezan a venir las pruebas. Y luego se ahogan en un vaso de agua. Pues también esto. La emoción no dura mucho. Pero cuando nosotros, hermano, aprendemos a movernos con la poderosa mano de Dios. Cuando dejamos que Dios lo haga todo. Hermano amado, no importa que venga tormenta. No importa que venga lucha. Porque siempre vamos a permanecer fieles para gloria y para honra de Dios. Alguien puede decir amén. Alabado sea Dios. ¿Cómo te llama Dios? Definitivamente dice la Biblia que el Espíritu de Dios, hermano, no se mueve en vasos sucios. El Espíritu de Dios, hermano, no se mueve en vasos sucios. Toca el que está a tu lado y dile, por favor. El Espíritu de mi Padre, no se mueve si estás chuco. El Espíritu de Dios no se mueve en ti si estás coche por dentro. El Espíritu de Dios no se va a mover en ti, hermano amado, si hay fornicación, si hay masturbación, si hay adulterio. El Espíritu Santo de Dios no se mueve si hay, hermano amado, pecado. El Espíritu de Dios, hermano, se mueve en aquellos hombres que se guardan para la gloria y para la honra de Dios. Oiga lo que le dice Dios a Moisés en el capítulo 3 cuando Moisés se acerca. Le dice Moisés, detente. Antes de que te acerque más, quítate los caites que traes. Esa sandalia representaba de hermano amado inmundicia. Hermano amado representan pecado. ¿Cómo están los músicos? ¿Cómo están los cantantes? ¿Cómo están las solistas? ¿Cómo están aquellos que le cantan a Dios? ¿Será que vienen con un corazón íntegro delante de Dios? Me deseo un hermano una cierta oportunidad. Predicador, mire, usted es santo. Usted ya no peca. Usted ya no le falla a Dios. Hermano, todos le fallamos a Dios. Dijo Jesús, si alguien se siente limpio de pecado, que tire la primera piedra. A ver, si alguien no peca, regáleme mil quechales. Cosa difícil, ¿verdad? Hay cosas, hermano, que se nos pasan por altos, siervos. Le fallamos a Dios. Yo le digo al hermano, mire, hay cosas, hermano, que nosotros cometemos, a veces le fallamos a Dios sin percatarnos. Por eso le dice el Señor, vengan luego y pónganse a cuentas conmigo. No importando si su pecado sea negro como el color de la bocina. Yo lo voy a formar blanco como aquella nube que usted despega. Yo lo voy a perdonar, yo lo voy a lavar, yo lo voy a purificar, yo voy a consagrarlo para mí. Porque yo quiero de hacer de ustedes cosas grandes. Aleluya. Dios le dice, quítate la sandalia, porque el lugar donde estás, santo, es a su nombre, a su nombre. Mire, oiga esto, la gente piensa que por intelectual no le sirve a Dios. La gente piensa que, hermano Amado, mire, tiene que ser millonario. Mucha gente dice, hermano, usted predica de bendición, hermano Amado. Usted habla de prosperidad. Pero si, hermano, mire, a pie se viene desde Salcajá, Parashela. Usted habla de prosperidad. Usted habla de, es que la gente piensa, hermano Amado. Mire, hermano Amado, la gente piensa que estamos sanando nosotros de una riqueza terrenal. Yo no le voy a hablar de ese corte caro que trae, ese winpil caro que trae, ese saco caro que trae. Yo no le vengo a hablar de eso. Yo le hablo de una riqueza que está en el cielo. Acá en esta tierra todo es inmundo. En esta tierra todo se va a quedar. En esta tierra no sirve nada. Pero quiero decirle que allá en el cielo hay cosas grandes, hay cosas poderosas. ¿Cuánto dicen amén? Cuenta bien esto, mi hermano. Dice la Biblia que Samuel, hermano, ministraba. ¿En dónde estaba Samuel? En la casa de Dios. O sea, ¿en dónde te quiere Dios para llamarte? ¿Alguien viene a pedirle un ministerio a Dios? Este hombre que usted vio hoy predicando, hermano, hace, mi hermano, ocho años. O hace, hermano, nueve años atrás. Me recuerdo, hermano, cuando yo dejo el trabajo material, un 29 de octubre. Dejo el trabajo material, hermano, me despiden del trabajo. Me dicen, hermano, andate con los evangélicos a ver si ellos te van a mantener. Yo venía saliendo de una vida tremenda. Algo dice la palabra, hermano, que Samuel no conocía la palabra. Dios no le había revelado palabra aún todavía. Hay gente que dice, siervo, dice el Señor, tú vas a ser un grande predicador. Yo, pero si yo ni siquiera sé la Biblia, pero si yo ni siquiera conozco la palabra. Ahora, un predicador dijo una cierta oportunidad. Hay mucha gente que se cree porque conoce un versículo, pero no lo practica. No te preocupes porque no entiende la Biblia. Sigue escudriñando, sigue leyendo la palabra. Preocúpate por lo que entiende, dijo él, y no lo practicas. Y esa es una palabra de sabios. Hermano, el problema no está en que no entienda la Biblia. El problema está en entenderla y no vivirla. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el serio problema que estamos pasando. Samuel dice en la Biblia, hermano amado, que no había conocido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Samuel, cuando Samuel estaba, hermano, creciendo, dice la Biblia. Hermano amado, que no había palabra. La palabra casiaba. La revelación, hermano, no existía. Al amado sea Dios, había un silencio total. A su nombre. Pero oiga, me vi, hermanito amado, como Dios hace ese llamado. Hermano Mario, yo quiero decirle con todo mi corazón, hermano, cuando el llamado provenga de Dios, cuando el llamado sea de Dios, hay mucha gente que va a decir, hermano Mario, mire, yo ya no lo voy a apoyar. Pues que el hombre, que la mujer no lo apoye, porque el que siempre lo llamó, y el que siempre estará con usted, es el rey de los reyes, y señor de los señores, es el dueño del oro y de la plata. Y dice Dios, trabaja, no te detenga, yo estoy contigo, porque el Señor dice, mío es el oro, mira la plata. Al amado sea Dios, y yo no sé que le vienes a pedir tú en esta tarde, adiós, hermano, pero estoy seguro que Dios tiene cosas grandes, cosas poderosas. Samuel, hermano, oiga bien esto, tres veces le habla a Dios. Hágame un favor, no se vaya de boca cuando siente que alguien lo llama. Hermano, así como usted me ve acá, con dientes todos quebrados, hermano, acá tengo una grida, hermano, acá tengo una cicatriz, ¿sabe por qué hago esa cicatriz? Porque Dios me llamó a mí más de veinte veces. Yo no aceptaba el llamado de Dios. Promoví un evento, invitaba un predicador y me decía que el hombre es siervo, dice el Señor, un ministerio pastoral tengo para tu vida. ¿Sabe qué decía yo, pastor? Ni loco. El que sabe lidiar con un grupo de personas, hermano, yo trabajé a la par de un pastor, y el pastor me delegó la autoridad a mí por seis meses, y me dijo, pruebe lo que es estar en el pastorado, para que un día cuando Dios lo saque de aquí, usted sepa lo que se va a meter. Y yo ya sabía, ya conocía. Hermano, yo le decía a Dios, Señor, yo quiero ser un evangelista, yo quiero irme para allá, quiero estar por allá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero viene Dios y me dice, es que no es lo que tú quieras. ¿Cuánto dicen a mí? Hay muchos que quieren ser cantantes, pero dicen Dios, vas a ser predicador. Y hay muchos que quieren ser predicadores, pero van a ser cantantes. Y hay algunos otros, hermano, que conforme a la capacidad, son cantantes y son predicadores. La gloria sea para nuestro Padre celestial. Me llama Dios una vez y yo le digo, no, Señor. Me llama Dios otra vez y le digo, no, Señor. En una cierta oportunidad, hermano, vi desde acá 15 días que hay uno acá arriba. Le comentaba a los siervos que hoy me acompañan, que les digo, estuve 15 días allá por la bandera. El primer día sentí, hermano amado, oiga bien, como mi cuerpo comenzó a temblar. Segundo día, mi hermano amado, yo deseaba, ansiaba tomarme, o sea, una gota de agua. Tercer día ya no me podía parar, hermano. Oiga, el diablo me estaba afligiendo, me estaba atormentando. Cuarto día llega un pastor y me dice, siervo, Dios me mandó, y me mandó alimento para que tú te alimentes. Me llevó, hermano, 14 pachitas de aceite. Oiga esto. Y yo decía, ¿y los huevos? A su nombre. Me dice, siervo, mire, yo entiendo que usted está ayunando, pero dice el Señor, no te mates tanto. Haz de tu comida una, una tapita de este aceite, tómate una por la mañana, y ese es tu desayuno, sigue orando. Tómate otra al mediodía, ese es tu almuerzo, sigue orando. Tómate otra en la noche, esa es tu cena, sigue orando. Lo hice ese día, mi hermano, el aceite de la mañana, subió el pastor ahí arriba, me regaló el aceite. Yo me tomo el primer, hermano, sorbito de aceite. Y, hermano, antes de ello, oré por el aceite. Y cuando me tomo el aceite, me sentí fortalecido. Y le dije, Dios, Señor, muchas gracias por lo que tú estás haciendo. Pasó el quinto día, el sexto día, el séptimo día. Hermano, hermano, oiga sucesivamente. Hermanos, cuando bajé de aquel lugar, me di cuenta que Dios había cumplido lo que había hecho. Pero, ¿qué decía yo? Pastorado no quiero. Pastorado no quiero, Señor. Alabado sea Dios. Hermano, a las cinco de la mañana me habla Dios de un día, hermano amado, en este mismo mes de agosto. Me habla Dios y me dice, por cuánto has desobedecido mi llamado, yo te mostraré mi gloria y te mostraré que el que te llama es Jehová, Dios de los ejércitos. Pude ver cómo mi cuerpo estaba en la camilla de un hospital, hermano. Pude ver cómo estaba el hermano amado haciendo una operación en mi cuerpo. Hermano, pero yo veía cómo partía mi cuerpo. Le hablo a aquel doctor y le digo, Señor, ¿qué le están haciendo a mi cuerpo? Me dice, tuviste un accidente y tienes un coágulo de sangre acá en tu abdomen y si no te operamos te vas a morir. Ahí fue cuando vi, hermano, un personaje vestido de negro, mi hermano, que se carcajeaba de la risa y decía, no vas a poder hacer lo que te había propuesto porque de esta no vas a pasar. Pero vi venir un anciano que decía, hermano amado, reprendías que el espíritu malo y le decía, Jehová te reprenda porque el que lo ha llamado no es hombre, el que lo ha llamado no es mujer, el que lo llamó es el mismo Dios del cielo y te dice, te lo arrebato de tu mano porque lo voy a levantar y voy a hacer cosas grandes alabados y a Dios. Hermano, ¿por qué le cuento esto? Yo no conocía la Biblia al igual que Samuel. Amén. Yo nunca había experimentado una revelación de parte de Dios. Hermanito amado y no le entendía a Dios lo que me quiso decir. Salgo con mi esposa, hermano amado, a las cinco de la mañana para la costa. Hermanito amado, yendo de camino hacia arriba, hermano, nos íbamos a matar, a estrellarnos con una esmeralda. Veníamos de regreso una orellana nos saca de la carretera, hermano. Y recuerdo que esta tarde, hermano, llego a mi esposa en donde vivíamos, hermano, agarro la moto a ciento, hermano amado, oiga, a ochenta kilómetros por hora, mi hermano. No llevaba casco, no llevaba protección. Y venía un vehículo de aquel viejito, ese hermano amado. Y voy a darle de frente a aquel vehículo. Recuerdo, hermanito amado, que cuando estaba postrado en el piso, podía ver aquel personaje de negro que se carcajeaba y me decía, no te vas a levantar, no te vas a levantar. Cuentan, hermano, los pastores, los siervos del Señor que llegaron a aquel lugar, hermanito amado, que, hermano, a mí me sangraban los oídos, hermano, eran chorros de sangre por los oídos, hermano, pero no expulsaba sangre ni por la boca ni por la nariz. Hermanito amado, toda la sangre estaba saliendo por los oídos. Aquellos hombres decían, pobre siervo, aquí se va a morir, pobre siervo, hasta aquí va a llegar. Pero cuando puedo ver aquel personaje, aquel ancianito de blanco que viene, pone su mano sobre mí, hermano Mario. A veces nos sentimos solos, a veces sentimos, hermanos, que todos nos dejaron, pero sabe algo, en el momento preciso llega Dios y desciende su mano. Cuando yo sentía pegar mis últimos suspiros, hermano, pero aquel personaje que me dice, no temas, como te lo mostré en el sueño, te voy a levantar de esta, pero no desobedezcas al llamado que tengo para ti. Recuerdo sentir que aquel personaje puso su mano acá en mi pecho y la otra mano la metió, hermano, mi garganta y cuando sacó su mano, empecé a vomitar aquella sangre y pude volver a la vida. ¿Qué quiero decirte, hermano? El ministerio no es color de rosa. El ministerio no es como mucha gente lo figura. A veces la gente piensa, pastores amados, que estas actividades se promueven y mírenme la mano, hermano Mario, que nos queda bonito dinero. ¿Cuánto dicen amén? Hay mucha gente que viene, hermano, porque dice, eh, pero cuando vienen a aquellos, hermano, aquellos hombres que les gusta hablar de pactos, hermano, dice, vamos a pactar con Dios que Dios reprenda al diablo. ¿Cuánto dicen amén que el hombre no puede pactar con Dios? Un día Dios hizo un pacto con el hombre, le hizo una promesa al hombre, hermano, pero el hombre no puede pactar con Dios. Hermanos, pero hay gente que cuando dice, a ver, pasen los días 500, por ahí viene un hermano malo, un contador con un teléfono en mano, con una calculadora, van 500, van otros 500, van otros 500, van mil, van pagando mil, van 500, van 100, porque hay mucha gente babosa que se deja llevar de todo eso, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Hay otra, ya mi quini, esto va a mi pacto con el hermano Mario, me hizo pacto con Dios. Vaya mañana, hermano, alabándose el nombre de Cristo. Hay mucha gente que entonces, hermano, piensa de que estas actividades, hermano, se promueven por dinero. A mí me lo han dicho, hermano, a mí me lo han dicho. Yo también promuevo actividades y la gente me dice, hermano, cuando venga aquí a aquellos escenarios, cuando venga aquí a aquellos grupos, dicen, hermano, ¿ya vio qué gente llegó, hermano? ¿ya vio cuánta gente llegó? Imagínese usted, hermano, hay un resultado de hermano Epic en una sumoto, hermano. Hay un resultado de hermano Epic en un sucaro, hermano. La gente, hermano, hermano, piensa, alabándose a Dios, hermano, hermano, que todo eso proviene a través de estos eventos, hermano. No hay ganancia de eventos, es la bendición de Dios, que cuando Dios te llama, Dios te bendice. Cuando Dios te llama, Dios te prospera. Aunque el diablo te quiere haber fracasado, Dios te quiere ver bendecido. A su nombre. Eso es lo que Dios hace con nosotros. hay mucha gente. ¿Qué dice, hermano? Mire, Dios nos está llamando. Pero Dios dice, apártate del mal, apártate del pecado. Si usted ve en el capítulo 3 de Éxodo, en el capítulo 3 de Éxodo, hermano, dice la Biblia, hermano, que Moisés obedientemente se quitó las sandalias. Amén. descalzo, se quedó en aquel lugar y le dice Dios, eme aquí. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Sabe algo, hermano? En estos tiempos difíciles, dice la Biblia, que la mies es mucha y los obreros son pocos a su nombre. ¿Y sabe por qué hay poquitos obreros? ¿Sabe por qué hay verdaderos siervos de Dios, hermano? Porque sabe que un verdadero siervo de Dios no anda detrás del dinero. Un verdadero siervo de Dios, hermano amado, no va a orar solo donde le dan bonitas ofrendas. Un verdadero siervo de Dios no va a orar solamente donde le dicen, mire, hermano, véngase la otra semana, tengo un carro para usted. Allá van a que los siervos, hermano, asalariados. Un verdadero siervo de Dios, hermano, deja que Dios haga las cosas a su tiempo. Cuando dicen amén, tú que está a tu lado, si tú eres un verdadero hijo de Dios, deja que Dios haga las cosas, hermano, a su tiempo. ¿Y sabes algo? Que cuando el tiempo de Dios llega, mi hermano amado, el diablo quiere poner obstáculos, el diablo quiere poner estorbos, pero el diablo no podrá. Dios siempre te dará la victoria. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Dios para tu vida. Porque el tiempo de Dios es para tu vida. Bendito es el nombre del Señor. Hermano, tenga mucho cuidado. en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Vemos hermanos cuando Dios llama a David y le habla a Samuel, le habla a Samuel y le dice Samuel, vete a la casa de Isaí, y me vas a ir a ungir a un nuevo rey. ¿Cuántos días siganme? ¿Quiere que vaya conmigo por favor y lo vamos a leer? Alabado sea el nombre de Cristo. Capítulo 16 del primer libro de Samuel. Oigan lo que dice en el versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vieron a Eliab y dijo, desierto delante de Jehová está su ungido. ¿Cómo era Eliab? Eliab dice, la Biblia que era un hombre alto, robusto, hermoso de parecer, se miraba fuerte y cuando Samuel lo vio dijo, este hombre tiene la capacidad, este hombre tiene el porte, tiene el físico para ser siervo de Dios. Entonces dice, hermano Samuel dice, y aconteció que cuando ellos vieron, cuando él vio a Eliab y dijo, desierto delante de Jehová está su ungido. Pero oiga lo que le dice Dios y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, dice Dios, porque Jehová no mira lo que mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero que dice Dios, pero Jehová mira lo que hay en el corazón. Aquí le quiero, hermano Mago, aquí le quiero corregir algo, por favor. Aquí quiero que tengan mucho cuidado porque hay muchos predicadores, hermano, hay muchos pastores que dicen, hermanito, miren, no les hagas caso a aquellos predicadores anticuados, a aquellos predicadores legalistas porque se agarran de este pasaje de la Biblia cuando dicen que Dios ve el corazón. entonces el hombre se puede vestir como quiere, entonces el hermanito se puede poner aquí a su pantalón de que pura mujer se mira. Cuando dicen amén, el hermanito, hermano, se puede poner aquí a su playerita, el hermanito puede harar con su pelo como que fuera, hermano Mago, oiga, Cochemonte, alamado sea Dios, tenga mucho cuidado de dejarse llevar por esa gente. Cuando Dios dice, mi hermano Mago, que Dios ve el corazón, pero Dios ve la integridad del corazón del hombre porque en el capítulo 5, oiga bien, de la primera carta de Salónica en el versículo 23 dice la Biblia, en el mismo Dios de paz nos santifique por completo. ¿Dónde quiere Dios? Cuerpo, alma y espíritu. Dios quiere que sea santo por fuera y que sea santo por dentro. Porque ¿para qué quiere Dios ese pedazo de corazón? Quienes que hacer primero la voluntad de Dios para que Dios te use. Pero oígame bien, volviendo a este pasaje de la Biblia, Dios le dice a Samuel, no te dejes llevar por las apariencias. A mí me lo dijeron un día, este pedacito de hombre va a ser pastor. No, si supieran que yo no quería, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, pero ¿cómo va a ser pastor? Apenas tiene unos cuantos años en el Evangelio. ¿Pero cómo va a ser pastor, hermano? Si ni predicar puede. La gente comienza a sacar sus propias conclusiones. ¿Ves a conmigo? Cuando Dios le dice, tú vas a ser solista y te vas a levantar a ministrar alabanzas a mi nombre, la gente dice, este va a ser cantante, esta va a ser, no, ¿qué va? Si sin hablar bien en castellano puede. Y esto está, hermano, debilitando a muchas solistas. No, es que dice la hermana que yo no puedo, entonces que cante ella. Se va de la iglesia. Tócame, por favor, hermana, que está a tu lado, dile, hermana, no seas aguada. No seas cobarde, no huyas. ¿Quién te dijo que llegara al Evangelio? Bueno, hermano, hermano, cuando ibas a llegar al ministerio, todos iban a aplaudir. Si de cien que hay, a cincuenta le cae bien y a cincuenta no. Si hay diez hijos están de tu lado, cinco no están contigo. Pero, ¿qué importa? Dice la Biblia, mi hermano malo, oiga bien que hacen pasar a Abinadab, otro hermano de David, y también le dice a Dios, tampoco, tampoco. Pasaron todos los hijos de Isaí, hermano. Y dijo Samuel, estos son todos tus hijos. Isaí dijo, no, hay uno que está pastoreando chivos en la loma. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente, hermano, que dice, no, hermano, que dice el pastor, que si yo no soy, hermano, un licenciado en Biblia, yo no puedo ser evangelista. Hermano, ¿en dónde estaba Amos cuando Dios lo llamó? ¿En dónde estábamos? ¿No estaban pastoreando vacas? ¿En dónde estaba, mi hermano amado, oiga bien, Gedeón, cuando Dios lo llamó? ¿En dónde estaba? ¿No estaban en la gárdice sacudiendo el trigo? ¿Cuánto dicen amén? ¿En dónde estaba David? ¿No David estaba pastoreando ovejas en el campo? Parecía que como Eliab, parecía que como Abinadad, parecía que como todos los hijos de Isaí, eran hermanos vanos graduados. pusieron su mirada a los intelectuales todavía, pero dijo Dios no, porque yo les quiero demostrar al hombre que de lo pequeño yo hago cosas grandes, de lo ordinario yo hago cosas extraordinarias. Cuando dicen amén, y aquellas personas que nosotros menos nos imaginamos, hermano, de esas personas, Dios va a levantar grandes ministros. No te desanimes. Yo le digo a los miembros de nuestra congregación, hermano, mire, si usted está en esta iglesia dice, yo no puedo predicar. Como dicen los hermanos acá en Xela, quien cuenta pastor. Así dicen, ¿verdad que sí? Hermano, va a cantar los himnos, no puedo pastor. Hermano, va a leer una lectura, no puedo pastor. Hermano, mire, Dios lo está llamando para que barra la iglesia, tampoco puedo pastor. Vas a hacer huevos estrellados, tampoco puedo pastor. Vas a querer marido, dos quiero pastor. Para eso sí son buenos, hermano. Otros dicen, amén. Pero antes, pregúntale a los muchachos, ¿querés mujer? Amén. Guardate para Dios, no quiero. Andando unas siete días al cerro y oras a Dios, sigue su voluntad. No, hermano. Por eso ya que a los pocos días hay matrimonio que se están desintegrando. ¿Por qué? Porque no le consultamos a Dios. Porque no le pedimos a Dios, hermano. Porque no le pedimos la guianza a nuestro Padre Celestial. Alguien puede decir amén. Yo le digo a los hermanos entonces en iglesia, hermanito, si usted aquí no quiere cantar, si no quiere predicar, si no quiere, hermano, dirigir, no quiere administrar en este lugar, oiga bien, usted se equivocó de iglesia. Porque aquí no quiero calientabancas, aquí quiero gente que le sirva al Rey de los Reyes y Señor de los Señores. Aquí quiero gente que se guarde para Dios, gente que haga la voluntad de Dios, gente que viva para Dios. Muchos pastores dicen, ay, hermano, es que si yo les predico duro a la iglesia, se van, allá hay todo para donde, miren, allá está hermano Lleguito y está el hermano José que está conmigo. Hermano, llegan unos muchachos, hermano, que de espalda no se miran si son hombres o son mujeres, hermano. ¿Están conmigo? Hermano, la mujer ahora usa su pantalón todo flojo, hermano, y los muchachos pura longaniza se miran, hermano. Amén. Siervos, es que deben de vestirse como hombres, hermano. ¿Qué es eso, hermano? Es que las modas, hermano. Usted como ya está viejo, hermano Ervin. Usted como ya está viejo, ¿usted qué sabe de modas? ¿Sabe algo, hermano? Yo vengo del mundo, yo fui loco. Como dicen los muchachos, hermano, yo fui crazy allá en Guatemala, hermano, allá en la capital, hermano. Yo caminé con las pandillas, yo fui loco, yo hice a verías, hermano. Pero ¿sabe algo, mi hermano, hermano? Nunca, hermano, me vestí como la gente se vestía allá afuera, hermano. Amén. Ahora le digo a los hermanos en la iglesia, vístaseme como hombre, por favor. ¿Quiere tocar en el grupo? Sí, pastor. Entonces comienza a cambiar, pues. ¿Quiere ser un siervo de Dios? Sí, pastor. Está bueno. Péngase bien, pues. Es que hermanito, malo su pelito, ¿cómo lo traen? ¿Y cómo están los hermanitos en la iglesia? Espíritu Santo. Se aparece aquí con sus pantalones como que pañales echarle cargar a Martín. hermano. Todo, pachucu, que hasta abajo su pantalón, hermano. Lléname, lléname, lléname. Y la gente, uh, uh, no se da cuenta cómo anda el torcido, dijo el diablo ahí arriba. ¿Cuánto dice que amén? Dios anda buscando, hombre. Oiga, por eso le llamé a este tema, el llamamiento divino. Díganme conmigo, el llamamiento de Dios es santo. El llamamiento de Dios es santo, hermano. Háganme, por favor, la obra de Dios es seria. La obra de Dios, hermano, hermano, no es como cualquier empresa donde usted va a hacer sus chambonadas, hermano. En la obra de Dios las cosas o son o no son, o se hacen o no se hacen. Dios anda buscando hombres, hermano. Miren lo que dice el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en el versículo 27. Dice la palabra que de lo más vil y de lo más menospreciado, hermano, Dios lo ha llamado. Tengo que quitar a tu lado por favor y dile, hermano, ¿merecías tú ser hijo de Dios? Hermano, ¿merecíamos nosotros ser hijo de Dios? Dígame usted, ahí estaba bien borracho en la cantina, ahí estaba gritando, hermano, alabándose a Dios. ¿Merecía usted ser hijo de Dios? ¿Merecíamos ser siervos de Dios, siervos? No lo merecíamos, hermano, éramos inmerecedores. Pero si estás hoy en esta tarde en este lugar, a mí un favor, dale gracias a Dios. Y solo quiero que le digas a mi padre, Señor, ahora entiendo que tú no me llamas ni por la altura, ni por el bienestar económico, no me llamas ni por el intelectual, sino tú llamas a aquel que tenga un corazón dispuesto a servirle a Dios. ¿A quién le llama Dios? A los que tienen un corazón dispuesto a servirle. Quiero hacerte una pregunta en esta tarde. Yo no sé cuál es la bendición que tú has traído delante de Dios. Yo no sé si es por negocio, yo no sé si es por sanidad, yo no sé si es por un viaje, yo no lo sé, hermano, yo no sé por qué, pero ¿quieres que Dios te responda a tu bendición en esta mañana? ¿Quieres que Dios haga esa obra en tu vida? Hermano, comienza por hacerle una promesa a Él en esta mañana, pues. Solo dile, Señor, si yo no te he sabido servir con todo mi corazón, hoy quiero retractarme de todo lo malo y hoy quiero hacer tu voluntad. Aquí quiero hacerlo con Dios en esta tarde. Vuelvo y repito, mire, ya Dios hizo promesas en este lugar. Dios dijo, te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a sanar, te voy a prosperar y te voy a llevar ese viaje, ¿qué tal tú anhelas? Te voy a llevar ese viaje, pero ahora te dice Dios, hagamos un trato, hagamos un trato, te dice Dios, dame tu corazón, dame tu corazón, y yo te doy lo que me pides, está conmigo, dice Dios, el viajeo, capítulo 1, versículo 5, meditad ahora sobre vuestros caminos, medita, porque es que trabajas mucho y no ves el fruto de tu trabajo, porque hermano amado es que ves la bendición de Dios, hermano, pero cuando vas a buscarla, no está, ¿por qué? porque todo lo que ganas lo echas en un saco y cuando ves no hay nada, porque estás caminando mal delante de Dios, porque estás actuando mal delante de Dios, tú más se le pide esta tarde, por favor, yo quiero hablar con aquella gente sabia, y yo quiero hablar de Dios.